Perpiente una de mis veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento La barra y los tragos han sido de ti El iPhone, en estilo, está traje de tu piel Pa' que te matas cuando estés solita Cuando me montas como carrucé Eres una droga adictiva Yo soy de tu cara también Pero al ver de la gente Sobre el iPhone, el iPhone, el iPhone Y el iPhone, el iPhone, el iPhone Se saca en las fotos y la voy a poner Se mira solita, la perita y la ropa Con la noche, el iPhone, su favorita Se saca en las fotos y la voy a poner Se mira solita, la perita y la ropa Vengan conmigo, sus favoritas O define por bien